Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Acevedo y te invito a este todos los miércoles en Punto de la Medianoche que acompañes a adentrarnos al Más Allá a través de más music 90.9pm historias, audio relatos, testimonios y mucho más en Más Allá a través del 90.9pm en la ciudad de Reynos y Tampolipas y para todo el mundo a través de www.masmusic.tv Te espero miércoles 12 de la medianoche para que juntos nos adentremos al Más Allá Soy Carlos Acevedo y te deseo que tengas una excelente noche y que descanses si es que puedas